En el fútbol hemos tenido todo tipo de jugadas que han podido sorprendernos y llevarse nuestra atención, pero sobre todas estas se pueden resaltar algunas en donde los futbolistas fueron bastante astutos. Es por eso que te invitamos a ver momentos 100% inteligentes en el fútbol. Suscríbete si te está gustando porque iniciamos primero con esta acción, donde se ve al jugador Vichakravatskelia que deja la pelota de taco para un compañero que venía pasando a sus espaldas y que luego tira el centro al área para que Víctor Oshimen la pudiera conectar de cabeza para marcar el gol. Otro que también demostró una gran capacidad intelectual fue Chopo Motín, ya que puntea la pelota para pasarla a su compañero Leroy Sané estando de espaldas, logrando que el alemán pudiera definir quedando mano a mano con el portero. Ahora tenemos la jugada que armaron Lionel Messi y Kylian Mbappé, formando esta bonita pared donde la tortuga le deja la pelota de taco al argentino que ingresó al área y sacó el remate para mandarla a guardar. Fíjate como Dani Carvajal pincha la pelota para ponerla dentro del área, logrando que su compañero Vinicius pudiera definir, pero ante el manotazo del portero, la esférica le queda en bandeja de plata a Benzema que solo tuvo que empujarla. Mira como el serbio Milinkovic-Zavic controla la pelota de gran manera y la deja de taco para Ciro Inmóvile, que estaba llegando por detrás teniendo la mejor chance para mandarla a guardar. En este caso los reflectores se lo llevó Bruno Petrovic, ya que el croata sorprendió a todos cobrando el tiro libre por debajo de la barrera, colocándola en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Pasamos con esta acción, en donde este futbolista toma la pelota justo en el punto penal para pegarle de rabona, sorprendiendo a todos colocándola justo hacia un costado de la portería. ¡Qué increíble, ¿verdad? Repasamos lo que ocurrió en este partido entre el Brickton y Liverpool. Luego de este centro, la pelota le queda al japonés Mitoma, que le da un ligero toque para dejar pasando a su rival de largo y luego poder definir como un crack. Nos movemos hacia esta acción, donde este jugador alza la pelota de forma estupenda para que su compañero Kai Hevers definiera de primera atrás puntearla. Continuamos con esta chance creada por el brasileño Anthony, que pudo filtrar de gran manera este pase para su compañero Diogo Dalot, que no pudo definir de gran forma marcando el gol de los Diablos Rojos. No podíamos dejar atrás esta genialidad que hizo el español Luis Alberto, dejando la pelota de taco servida para su compañero Matías Akakny, que tuvo las cosas bastante cómodas para rematar y mandarla a guardar. Te traemos esta jugada del FC Barcelona, donde Rafinha mete el pase filtrado que se creía que iba para Lewandowski, pero la esférica pasa de largo y se le mete justa a Gabi que solo tuvo que poner el pie para marcar el tanto. Tenemos como protagonista a Gabriel Jesús, que pudo ingeniárselas perfectamente para ganarle la posición a su rival y luego pasarla de pie a pie limpiando la zona, para meter el pase al medio y que un compañero suyo marcará el tanto. Fíjate como este jugador ve completamente libre a su compañero y le picha la pelota por el aire, para que este sorprendiera a todo el mundo aventándose un tiro acrobático, obsequiándonos una joya de gol. Este sí que fue un verdadero golazo, por la manera en como este futbolista, con un pase filtrado, asiste al paraguayo Julio Enciso, que pudo eludir perfectamente a su marcador, quedando cara a cara con el portero para definir tranquilamente. Ahora vamos con Memphis Depay. El león irlandés se las pudo arreglar para marcar un tremendo golazo, haciendo esta finta para engañar a sus rivales y luego acomodarse para colocarla en el ángulo. Nuevamente hablamos de los jugadores del Manchester United, debido a que en esta ocasión Anthony Martial metió este gran pase filtrado para su compañero Marcel Sevitzer, que pudo resolver de forma impecable para marcar el tanto. De igual forma, seguimos con esta acción de Xavi Simons, que logra sacar este gran centro con la cara externa de su pie, para la llegada de Fabio Silva, que pudo meter el cabezazo y cobrar el gol. No podíamos dejar atrás la jugada que hizo este futbolista, controlando primero de pecho, para luego dar un toque por encima de su oponente y sacar el remate de volea que se incrustó en las redes. Vamos con esta oportunidad, en la cual este jugador recibe la pelota en una clara posición de ataque, y de gran forma la deja de taco para su compañero que venía detrás, y que saca el potente remate de zurda poniéndola contra las redes. También te traemos a Paulo Dybala, que recibe la pelota en el borde de el área, y no lo piensa dos veces en sacar el tremendo zapatazo que se ubicó justamente en la esquina, haciendo que el portero solo pudiera acompañarla con la mirada. De nuevo te traemos a los jugadores del Brinkton, debido a que el japonés Mitoma saca este pase al medio, para que su compañero Evan Ferguson la conectara de taco y la mandara a guardar. Estos jugadores pudieron armar perfectamente la jugada de la pelota parada, uno de ellos realiza el toque para que el otro le pegue de gran forma con su pierna zurda, y que la pelota diera en un palo y se metiera. Si eso te impresionó, pues lo que hizo este jugador lo hará más, fíjate como controla de pecho y le da un solo toque para poder acomodarse y sacar el tremendo bombazo de volea que no pudo ser contenido por el guardameta. Este jugador supo llevarse los reflectores de gran forma, porque estando en el suelo, toma la pelota para alzarla y pegarle desde ahí, pudiendo marcar un verdadero golazo que difícilmente se vea de nuevo. Te traemos a este otro jugador que controla la pelota de pecho y al mismo tiempo se da media vuelta para sacar el remate de volea, pudiendo darle el tanto a su equipo. Seguimos con este jugador, que controla con una gran categoría la esférica y se aprovecha de que el portero estaba adelantado, para definir por encima de su humanidad, haciendo que su esfuerzo por sacarla fuera en vano. Continuamos con esta escena, donde se ve a Aurelien Chouameni que le pega con la cara externa de su pie, controlándola al área, para la aparición de Eden Militao que metió el cabezazo para el gol. Hablamos de Bicha Caravatskelia debido a que el Giorgiano volvió a demostrar su calidad controlando la pelota con este giro, y luego dejándola de taco para un compañero que apareció sacando el remate rasante consiguiendo el gol. Ahora vamos con este gran pase que armó Ángel Di María por detrás de la línea defensiva, para que su compañero Federico Chiesa la cabeceara al medio y Dusan Valkovic pudiera definir. En este partido entre Real Madrid y Liverpool se pudo ver este gran gol fabricado por los ingleses, con el pase filtrado de Mohamed Salah para la aparición de Darwin Núñez, que le dio de taco venciendo a Thibaut Courtois. En esta oportunidad se puede ver cómo le queda esta pelota a Sergio Ramos, que mete un taconazo estando de espaldas a la portería, pero que aún así pudo marcar un tremendo gol. Hacemos mención de esta jugada que armaron los jugadores del Bayer Leverkusen, entre Ezequiel Palacios y Moussa Davi, con la gran pared donde el argentino asiste a su compañero que pudo definir por debajo de las piernas del guardameta. Ahora este pase filtrado que se le metió a Erling Haaland, en el cual el noruego resuelve perfectamente tocándola ligeramente hacia un costado del portero, para que la esférica terminara dentro de las redes. Hablamos de este gran gol que armaron los jugadores del PSG, con el pase filtrado de Fabián Ruiz para Lionel Messi que quedó justamente enfrente del portero, pero que supo definir con la gran categoría que lo distingue. Damos paso a esta gran oportunidad que se inventó el portero del Brinton, Jason Steele, ya que tiró un tremendo pelotazo para el japonés Mitoma, que una vez que toma la pelota, se percata de que el guardameta rival estaba adelantado, es por eso que define por encima de esa humanidad, marcando un tremendo golazo. Hablamos de los jugadores del Arsenal, que supieron mover de gran manera la pelota, filtrándola entre la línea defensiva para culminar con el pase al medio, y la llegada en solitario de Gabriel Jesús, que solamente tuvo que poner el pie para ponerla contra las redes. Pasamos con esta oportunidad, cuando se comete falta al futbolista y el árbitro sanciona penalti. El portero le dirigió unas palabras para intentar distraerlo, pero a la hora de la ejecución, con una caminata bastante pasiva, pudo engañarlo para marcar el tanto, aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado entre Ivan Toni y Tim Kurl. El guardameta le estaba diciendo unas cosas al jugador para intentar distraerlo, y este se da vuelta y se queja con el árbitro para que pudiera callarse. Finalmente en la ejecución, con una carrera corta, pudo engañar al portero tirando hacia su mano derecha. Fíjate este penalti de Virgil van Dijk, el portero se había colocado hacia un costado de la portería, dejando su mano izquierda totalmente descubierta para intentar jugar con la mente del defensor neerlandés. Sin embargo, este no se dejó engañar y patió hacia el sitio donde se había puesto el portero, clavándola con mucha potencia. Las personas en el público quedaron totalmente impresionadas. En esta chance contra el Paris Saint-Germain, se puede ver a Kylian Mbappé que le hizo el gesto a su portero indicando el sitio hacia donde el jugador iba a realizar la ejecución. Parece que el francés es un total adivino porque pudo predecir exactamente el lanzamiento y el portero ataja el disparo. Fíjate como este rival le dice unas cosas porque la tortuga pudo adivinar el lanzamiento. Hablando nuevamente de Cristiano, pero esta vez defendiendo la camiseta de la Juventus cuando tuvo esta oportunidad de penalti contra el Genoa, que pudo ejecutar con un remate fuerte hacia el medio de la portería. Luego, 11 minutos después, tendría otra oportunidad desde el punto penal. El guardameta le pregunta que si iba a cobrar al mismo sitio que la vez anterior, pero el bicho pudo engañarlo tirándola arriba hacia un costado, celebrándolo con su típico ¡sí! Pasamos con este momento ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, con esta oportunidad de penalti para la selección de Senegal. Se puede ver que antes de la ejecución, Mohamed Salah le estaba indicando a su portero el sitio a donde Sadio Mane iba a tirar la pelota. Además, el mismo senegalés se acercó para intentar engañar un poco a sus rivales. Sin embargo, en la ejecución, el portero pudo adivinar perfectamente el lugar para arrojarse y detener su disparo, celebrándolo con mucha euforia. Más tarde, en el mismo partido, las cosas se fueron a la tanda de penaltis. Al parecer, el karma jugó en contra de los egipcios, ya que se puede ver la ejecución de un futbolista que dio en el palo y luego de otro que fue detenida por el portero, mientras Mohamed Salah se lamenta mucho. La victoria vendría de mano de Sadio Mane, que tuvo una nueva oportunidad para redimirse del penalti fallido durante el tiempo reglamentario, pudiendo ejecutar de la mejor forma para darle la victoria y el campeonato a su equipo. Vamos con este momento protagonizado por Jaime Vardy cuando en una entrevista post-partido le preguntan sobre lo que había pasado en el penalti durante el partido, y él explica brevemente lo que ocurrió, hablando de que el portero había querido jugar con su mente, pero él no lo permitió. Se puede ver claramente que engaña al portero realizando su lanzamiento hacia el medio, mientras que el rival se había arrojado hacia el costado izquierdo. Después de anotar, el jugador de Leicester le dirige unas palabras para mandarlo a callar. Nos situamos a lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Manchester United, cuando este defensor de los villanos le mete la mano a la pelota y se termina sancionando penalti para los diablos rojos. Antes de la ejecución se puede ver al portero Dibu Martínez diciéndole a Cristiano Ronaldo que él debería cobrar la pena máxima, sin embargo el bicho no le hizo caso y permitió que su compatriota Bruno Fernández fuera el encargado. A la hora de la verdad, el 18 mandó la pelota por encima del travesaño y el argentino lo celebró bailando mientras veía hacia el público. Parece que se lo comió hermano. También en este partido contra el Barcelona quiso jugar con la mente de Lionel Messi, diciéndole algunas palabras antes de su ejecución, llegando al punto de tener que ser calmado por el mismo árbitro, pero esto no surtiría ningún tipo de efecto, ya que el argentino definió hacia el medio mientras que el portero se había arrojado hacia su mano izquierda. Después de celebrar, se puede ver como ambos se saludan, parece que las cosas terminaron bien entre los dos, a fin de cuentas solo son cosas que ocurren dentro del campo de juego. Nuevamente hablamos de Karim Benzema, en esta oportunidad las cosas si estuvieron a favor suyo. Durante este penalti contra Portugal, antes de su ejecución se puede apreciar al defensor Pepe, que le hizo un gesto a su guardameta para indicarle el sitio hacia donde debía arrojarse. A la hora de la ejecución, el portero no le hizo caso y se arrojó hacia el lado contrario, mientras que el francés había tirado al mismo lugar que indicó el zaguero, que se disgustó bastante con su compañero porque no le hizo caso. Este jugador pudo lucirse de gran forma, ya que después de que la pelota le quedara enfrente, es dando en el suelo la alza y le pega para marcar el gol estando de espaldas a la portería, sorprendiendo a todos en el estadio por esta inmensa actuación. Ahora seguimos con Phil Foden, que ingresa al área conduciendo con la pelota, al mismo tiempo que se lleva la marca de todos los defensores que estaban detrás suyo, pero la capacidad del inglés fue tan superior que pudo definir y marcar el tanto. Este jugador también pudo llevarse los reflectores de una gran forma, alargando la pelota para dejar a su oponente en el camino y luego regateando para dejar a otro que se barrió y pasar de largo, y definir con una gran categoría. Ahora tenemos a la perla del Bayern Múnich, Jamal Musiala, que condujo con la pelota yéndose solo contra el mundo, encarando a sus oponentes, logrando superarlos para poder rematar en la mejor posición, llevándose el gol para su equipo. ¡Qué increíble, ¿no? Seguimos con esta oportunidad, donde este futbolista realiza una jugada que parece sacada del anime Blue Lock, recortando para dejar a su rival en el suelo y luego imprimiendo un poco de velocidad para pasar entre la defensa y marcar el tanto. Seguimos con esta oportunidad, donde se lanza este centro al área y este futbolista logra conectarla de taco para colocarla de manera sutil entre las redes, dando la sorpresa ante la siempre poderosa Alemania. Fíjate esta acción individual de Marcelo, que pasa entre dos jugadores y luego la pisa para definir con una gran calidad, como si fuera un delantero de clase mundial. Vamos con Neymar, que logra pasar entre estos dos futbolistas luchando la pelota y luego deja otro pintado en el camino, pudiendo así encarar sobre la media luna para sacar el remate y poner la pelota entre las redes. Continuamos con Mohamed Salah, que en medio de los oponentes supo pisar la pelota para salir de ahí, luego recortando con su pierna derecha, dejando a su rival pasar de largo y finalmente definir con zurda. Hacemos mención de esta jugada asombrosa del coreano Son Heumin contra el Chelsea, ya que desde la banda arranca a toda velocidad ganándole la posesión a Jorginho, para luego dejar pasar de largo al defensor David Luiz y definir con una gran categoría. Fíjate como este jugador recibe la pelota justo sobre el punto penalti y se le ocurre la gran idea de pegarle de Rabona, haciendo que su gol fuera más majestuoso aún. Los jugadores del Bayer Leverkusen armaron esta jugada, donde uno de ellos alza la pelota hacia el área para que el argentino Lucas Salario la controlara y definiera de taco para que la esférica pasara entre las piernas del portero. Te traemos al jugador Acedin Onay, que pudo lucirse de gran manera marcando un gran gol, después de haber controlado en la pelota y dejar a su rival completamente burlado, definiendo con una gran calidad y sellando el gol. No podíamos dejar atrás esta acción de Marcus Rashford, que logró pasar entre dos de sus oponentes, entrando al área para definir con su pierna zurda, marcando el tanto para los diablos rojos. Fíjate como este jugador teniendo la clara opción de definir, realiza un recorte para dejar en el suelo tanto al defensor como al portero, logrando así marcar el gol con mucha más tranquilidad. Estos jugadores sí que supieron hacer un gran gol, cuando este mete el pase filtrado y el otro se la deja de taco para formar la pared y marcar el tanto. Seguimos con lo que hizo Dani Welbeck en este encuentro contra Liverpool, cuando recibe la pelota en una posición importante, la toca ligeramente para pasarla por encima de sus defensores y poder definir de primera, marcando el gol a favor de las gaviotas. Pasamos con esta acción de Nicolo Zaniolo, que después de encarar a su rival, realiza un amague dejando al defensor y al portero en el suelo, aprovechando así de picarla ligeramente para marcar el gol. En este encuentro entre Países Bajos y Francia, Kylen Mbappé demostró sus grandes habilidades, al momento de encarar en el área realizando una serie de amagues para dejar a sus rivales desparramados y posteriormente sacar el derechazo que termina dentro de las redes. En este partido entre el Real Madrid y Manchester City, pudimos apreciar esta excelente jugada de Vinicius Junior, que deja pasando la pelota entre sus piernas, para que de igual forma pasara entre las de Fernandinho, yéndose así a toda velocidad para entrar al área y definir con una gran calidad, sellando el gol para el equipo merengue. Continuamos con este futbolista, que logra alzar la pelota ganándole la posición a un rival, y después hace lo mismo para pasar por encima de otro, llevándola con la cabeza para superar al y definir con la meta vacía. Te traemos al 10 de Milán, Ibrahim Díaz, que se hizo el autopase para superar a su oponente, logrando irse a toda velocidad, además de que la puntea antes de que otro intentara cortar, llegando a instancias del área para definir y marcar el tanto del equipo rossonero. Fíjate en este partido entre Manchester City y Liverpool, como Mohamed Salah regatea a Alessandro Martínez, dejando al argentino en el suelo, y posteriormente mete el pase para que su compañero Cody Gagpo la pinchara ante la salida de David De Gea, dándonos un tremendo golazo orquestado por los Reds. El inglés viviría una gran pesadilla en el partido contra el Real Madrid, ya que también le tocó enfrentarse a Vinicius, que en primera instancia lo encara y lo deja completamente burlado. Luego en otra jugada volverían a tener un duelo, que fue nuevamente ganado por Vinny, haciéndose el autopase para ganarle claramente la posesión al lateral. También te traemos esta oportunidad donde el Georgiano volvió a ser el factor importante en el partido, ya que vuelve como locos a la defensa del equipo rival, para después acomodarse y colocarla en el ángulo, desatando la euforia en el estadio junto con sus compañeros. Tenemos como protagonista el jugador de Wolfsburgo, Omar Mashmour, que luego de controlar la pelota lucha cuerpo a cuerpo con su rival, ganando la posesión, logrando entrar al área para driblar a otro equipo que quiso interponerse en su camino, quedando cara a cara para marcar el tanto. Esta jugada de seguro te dejará con la boca abierta, debido a la manera en como este futbolista hace esta ruleta y luego pasa la pelota de pie a pie para superar a los defensores, picándola por encima del portero para marcar el tanto. En este partido entre Manchester City y Liverpool, se pudo ver como Alison Becker tira este pelotazo largo para Mohamed Salah, que pudo ganarle el duelo a Joao Cancelo, dejando al portugués en el camino, pudiendo así definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris. Vemos este lanzamiento largo del portero Ederson Moraes, para su compañero Erling Haaland, que se aprovechó de que el portero rival falló en anticipar y fue a luchar cuerpo a cuerpo con su defensor, dejándola en el suelo para marcar el tanto con el arco vacío. ¡Qué tremenda potencia, ¿no? Ahora hablamos del jugador sensación del Napoli, Vicha Gravatskelia, que en este partido contra el Sassuolu, pudo lucirse de gran forma, primero elevando la pelota para ganarle la posesión a un oponente, luego yéndose a toda velocidad, dejando a otro rival en el suelo, para finalmente encarar en el borde del área, sacando un remate rasante que no pudo ser contenido por el portero. Un joven Neymar, en el Santos de Brasil, ya estaba demostrando tener el talento para hacer una superestrella. En este partido pudo lucirse de gran manera, primero conduciendo con la pelota para pasar entre dos rivales, llegando a instancias del área, definiendo con una gran calidad, y luego su doble te llegaría tras una acción similar, volviendo a pasar entre dos, aprovechando la oportunidad para mandarla a guardar. Co de que este futbolista cometiera una durísima falta hacia un rival, llegó otro jugador a querer reclamarle por su acción cometida, pero este amagó con darle un beso, haciendo que su oponente tuviera que quitar la cara. Mira este momento gracioso donde estos dos futbolistas estaban encarando, pero uno de ellos acusó al otro que tenía mal aliento, ya que se tapó la nariz para no olerlo. En esta acción pudimos ver la pasión con la que Marquinhos y Thiago Silva defendieron la jugada. Cuando le negaron el chance de ataque a Mohamed Salah, ambos celebraron con mucha euforia, felicitándose el uno al otro. Fíjate de este gol de Lionel Messi después de un disparo, en donde el argentino coloca su pierna para desviarlo y descolocar al guardameta. Este futbolista notó este gol después de dejar en camino a dos futbolistas y sacar el centro, pero el guardameta en su afán por intentar sacar más bien contribuyó a que esta entrara. Así como también este futbolista sacó un centro chute al arco, que sorprendió completamente al guardameta, impactando en uno de los palos para terminar ingresando al arco. David Luiz es un futbolista que tiene una muy buena pegada y nos lo ha dejado bien en claro. Cuando militaba en el Chelsea, el zaguero sacó un tremendo disparo desde fuera del área que se incrustó en la portería. De tiro libre tenemos este exquisito gol de Paulo Dybala, desde un ángulo prácticamente cerrado, donde el arquero no pudo hacer nada para evitar el gol del argentino. Vincent Kompany también demostró ser un defensor con una muy buena pegada. Mira lo que hizo en este encuentro contra el Chelsea, donde se animó a pegar desde ese punto. Un tremendo sablazo que dejó sin posibilidades al equipo blue. Este futbolista al parecer quiso sacar un centro, pero quien lo culpa que esto haya terminado en gol, debido a que tomó por sorpresa al portero que fue inútil en su esfuerzo por sacarla. Te traemos esta exquisita definición de Sherdan Zakiri, donde el suizo la acarició con sus tres dedos para poder colocarla en el sitio más alejado del guardameta. Seguimos con este gol de Dierry Henry, cuando este sacó un cabezazo al medio, que al parecer su intención era dar un pase, pero inesperadamente terminó metiendo la pelota contra las redes. Fíjate el gesto que hace el genio francés. Ahora, con esta otra ocasión de penalti en contra del Paris Saint Germain, tuvimos a un Kylian Mbappé que fue el adivino, ya que movió su dedo hacia la dirección a la cual el futbolista remató, y a donde su guardameta pudo arrojarse para tapar el disparo. Mencionamos nuevamente a Kai Hevertz. Luego de que su equipo cometiera falta, el alemán engañó a sus rivales haciéndoles creer que iba a tomar la pelota con sus manos, pero en realidad la pateó lejos. Te traemos este otro portero que también quiso hacer su trabajo, pero tal vez la manera no fue la indicada, ya que antes del cobro de penalti, se acercó hacia donde estaba la pelota para patearla muy lejos. Como consecuencia se ganó la tarjeta amarilla, pero eso sirvió de alguna forma ya que pudo tapar el cobro. Fíjate lo que hizo este portero. Al subir para cabecear en un córner, no se esperaba que le pudiera quedar el rebote y este sacara una tremenda chilena para poder anotar un verdadero golazo. Mario Balotelli realizó este golazo sacando un bombazo desde fuera del área, que dejó sin ningún tipo de posibilidades al guardameta rival. ¡Qué increíble, ¿no? Mohamed Salah en sus tiempos con la Roma realizó esta auténtica joya de gol. Después de que le quedara el rebote en una posición sin ángulo, este remató y anotó el gol. Y el fideo Ángel Di María sorprendió a todo el mundo con este asombroso gol olímpico donde tomó mal parado al guardameta que no la pudo sacar. También tenemos esta acción protagonizada por Frank Riveri, donde el francés, después de encarar en el área, pasa entre dos futbolistas para poder definir de Vaselina ante la salida del portero. Pasamos con este increíble gol de Zlatan Ibraimovic, en donde en un centro el sueco la toma de volea aérea, demostrando sus claros dotes futbolísticos. Atención a lo que ocurrió en este partido, cuando el serbio Milos Jojic reemplazó al armenio Henrik Gitarian, y este inesperadamente 17 segundos después pudo anotar un gol en una jugada donde le quedó el rebote. Ronaldinho también sufrió por un buen juego mental por parte del rival, ya que vemos que el portero se había posicionado en un costado de la portería, dejando en su mano izquierda un espacio grande, para que el brasileño pensara mucho hacia dónde definir. Finalmente Rooney remató hacia donde se encontraba el guardameta, y este le atajó el disparo. Seguimos con este partido de Premier League de hace algunos años, donde Diego Costa a lo largo del partido fue provocado por su rival, que estaba teniendo mucho contacto físico agresivo con el delantero del Chelsea. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Eduard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega a la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirtkuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero. Tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Balak y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación, vive una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque éste le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final, el astro portugués se da el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero, decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque éste no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero éste decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problemas, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Rajin Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía. Su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión. Como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero Son pateara el penalti, y al final este falla al patear tras ser atajado su disparo por el arquero. Podemos ver cómo el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera, en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mane, que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada. Para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah. Incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah. Hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle. Mira cómo este jugador le reclama el pase a su compañero, pero este no le hace caso en absoluto. Su gesto de enojo tiene toda la razón. Acá podemos observar cómo el italiano Mario Balotelli, tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo, no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima. Incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara. Al final su ejecución fue sublime al marcar el gol y ambos pudieron celebrar. Este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él. Incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández, en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar. Esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él. Para mí es bastante entendible. Mira cómo en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final del astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía. Su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó rebaltarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión. Como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Esta jugada que traemos fue bastante inusual. En una mala salida del arquero a rival, estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol, y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco. Qué raro, ¿no? Otra vez Mario Balotelli. Y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta. Puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad, o darle el paso a su compañero. Además de que desaprovechó la oportunidad de marcar, se llevó un tremendo regaño de su director técnico. Continuamos con esta situación que ha ocurrido. Un penal pitado tras una mano, y el futbolista Camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic, que lo había tomado para patear el penal. Al final el arquero terminó atajando su disparo. Bastante inoportuno, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el paso a su compañero Kylian Mbappé, pero se llenó de egoísmo y decidió definir el mismo, aunque lo hizo de muy mala manera. Al francés no le gustó esto, y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño. Posteriormente el alemán Julian Dratzler marca tras una asistencia de Neymar. La cara de Mbappé en la banca lo dice todo. Esta situación fue protagonista el uruguayo Edison Cavani junto con Neymar. Tras haberse pitado penalti para su equipo, el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal. Neymar acepta disgustado, pero al final Eddy termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño. Nuevamente una discusión por ver quién patea el penalti. El jugador del Southampton ya había tomado la pelota, y su compañero no quería que él pateara. Tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo. Al final logró patear el penal correctamente marcando gol para su equipo, y ambos celebraron. Cerramos con este último segmento, donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma y hacerlo tan horrible, tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol. Qué terrible decisión, ¿verdad? Vamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? ¡Ja, ja, ja! Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería. Realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman, y que suavemente acaricia la pelota con el empeine para que impacte con el travesaño. Ahora fíjate cómo Kylian Mbappé al realizar una serie de amagues frente a los defensores, logra situar la pelota junto al palo, anotando un hermoso gol, pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés. Continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón, haciendo que este tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo, pero que para desgracia suya pegara en el travesaño. Pero qué espectacular remate de Kingsley Coman. Fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño, hubiese sido un majestuoso gol. En esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Ravonna, y que por muy poco no entró al arco. Nuevamente tenemos de protagonista Neymar, y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada, realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador, logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol. Y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho, que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardamenta con un regate, terminó impactando la esférica en uno de los palos, y así negando la gran anotación de Ronnie. Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos, si hubiese anotado realmente fuera un tremendo gol. Continuamos ahora con este segmento donde tras el pase largo, Ángel Di María controló, y teniendo la pelota en el aire sacó el espectacular remate de larga distancia, que impactó en uno de los palos, hubiese sido un muy bonito gol. Asimismo como Cristiano tuvo esta oportunidad de anotar un formidable gol, pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible. Continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez, que para desgracia suya y suerte del equipo contrario, impactó en el travesaño, negando así la anotación. Y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford, que por muy poco no se le cuela al guardameta en su arco, pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida. ¿Pero qué hiciste Messi? El astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco, y que por muy poco no se le metió a Thibaut Courtois debido a que golpeó en el palo. Estuvimos a nada del gol olímpico. Espectacular remate de Ciro Immobile, que es estrella en el palo, quedando el arquero completamente petrificado, pudimos haber presenciado un gran gol del italiano. Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento, debido a la excelente jugada que el francés propició, realizando una elástica para pasar entre dos defensores, quedando mano a mano con el arquero, que le atajó el disparo. Curzouma se animó, tomó la lanza y fue. El futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio eludiendo a varios rivales pisando el área, y estando a nada de anotar un asombroso gol. Mala suerte para él, que su definición no fue la ideal. Este futbolista había hecho correctamente todo, pisar la pelota, pasar entre los rivales, pero la decisión final fue lo que lo afectó, al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio, permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica. Zlatan Ibraimovic, experto en hacer acrobacias dentro de la cancha, nos demostró de lo que está hecho en esta jugada, al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño. Y en este partido entre Liverpool y Arsenal estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Filipe Coutinho. Tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín, el brasileño sacó el zapatazo, que impactó en el palo, y salió afuera. De nuevo el travesaño diciendo que no. En esta ocasión el turno fue de Edinson Cavani, que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado, decidió picar la pelota por encima de él, pero para el lamento del charrúa, pegó en el travesaño. Zlatan siendo nuevamente protagonista, pero una situación mucho más distinta que la anterior, donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa al guardameta pegando en el palo. Nuevamente hablando de Edi Cavani, en este partido contra el Barcelona, el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena, pero que, desgraciadamente, fue anulada por una posición adelantada, lo que hubiera sido ese gol. Ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo, jugando para su selección, el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco. Ojo con lo que quería hacer Gareth Bale, el galés en este partido contra Atleti Club de Vivao, realizó este disparo de larga distancia, que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos. Y cómo no hablar de Ronaldinho, que cada vez nos sorprende más y más. Esta jugada fue un claro ejemplo, donde tras pisarla y encarar a dos defensas, logró pasar sin problema alguno, y tras la salida del arquero la pincha, pero para desgracia suya, pegando en el palo. Isco Alarcón es un jugador que no defrauda, y con bastante calidad hizo presente en este clip, donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates, pero que para desgracia suya no fue gol porque le lograron despachar la pelota. En esta situación tenemos a Mohamed Salah, que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas, teniendo la mesa servida para anotar el gol. Lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño. Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada, pero no le salió como quería. Al ver adelantado al arquero, decidió impactarla inmediatamente de Ravonna para pincharla, pero la esférica se fue afuera. También Cristiano Ronaldo nuevamente, debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde tras haber hecho un autopase, remató pero la pelota se fue afuera del arco. Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación, pero quiso colocarla en el ángulo, por muy poco la metió en el travesaño. Qué mala suerte, ¿no? Ahora en un partido de Premier League, Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación, recibiendo la pelota y sacando un remate de media vuelta, que se fue rozando el travesaño. La que hizo este futbolista, como logró pasar la pelota por encima de su defensor con una exquisita maniobra, y tras pegar el centro shoot al arco, termina golpeando en uno de los palos. Lionel Messi tampoco se podría quedar afuera, debido a que en esta situación el astro argentino estuvo a punto de anotar un gran gol. Tras meterle un túnel a uno de los rivales y presenciar la salida del arquero, la pincha por encima, pero terminó pegando en un palo. Nuevamente tenemos a Cristiano Ronaldo de protagonista, debido a esta magnífica jugada que él ejecutó sacando un remate de una muy larga distancia, que por poco no fue gol. Ahora en este segmento, fíjate cómo Paul Pogba baja la pelota de taco, estando de espaldas, y saca un remate de media vuelta que explota en el travesaño. Pudo haber sido una magnífica anotación. Pero qué espectacular jugador fue Ronaldo Nazario, y nos la dejó muy claro en esta situación, pues el brasileño tras realizar una serie de bicicletas logró pasar entre dos futbolistas, y al quedar cara a cara con el arquero, la tocó suavemente a uno de sus costados. Pero lamentablemente no fue gol. Ahora en este partido entre Portugal y España, Cristiano Ronaldo había hecho una gran jugada dejando desparramado a uno de los defensores con un enganche, y al picar la pelota sobre el guardameta Iker Casillas, para desgracia del luso, uno de sus compañeros terminó metiendo la pelota al arco, estando en posición adelantada, siendo anulada la anotación. Continuamos en este caso con el futbolista alemán Kai Havertz, pues debido al exquisito control que propició el futbolista alemán pasando la pelota por encima de su defensor, dispara sin dejar caer la esférica, pero se encontró con una sólida imagen del guardameta. Si hubiese sido gol, fuera asombroso. Ojo con este clip donde en un partido de Premier League, Steven Gerrard con un método poco ortodoxo termina cacheteando la pelota en el aire, que con suspenso golpeó en el palo. La cara de lamento del inglés lo dice todo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros, también no olvides suscribirte al canal, no te pierdas el video mostrado en pantalla, y haz clic ya, rápido, dale bro.